En esta oportunidad, junto a Gustavo Teruel Inmobiliaria, volvemos a una de las zonas más exclusivas y requeridas de la ciudad, a metros del nuevo Paseo de Compras y Centro Cultural, y a pocas cuadras de Calle Güemes, en un punto residencial único. En el imponente edificio St. Catherine, les ofrecemos un excelente departamento de cuatro ambientes, desarrollado en el décimo piso. Su espléndida vista permite disfrutar de verdaderas postales de la ciudad. Ingresando al mismo, encontramos el living comedor apaisado, con amplios ventanales orientados al oeste, toalet de recepción, que se encuentra eficientemente ubicado con delicados detalles de terminación, cocina separada, tiene doble circulación y cuenta con un excelente mobiliario a medida y gran capacidad de guardado. Sector del lavadero. Trasladándonos al sector íntimo del departamento, podemos apreciar dos amplios dormitorios con ventanales, que nos permiten seguir apreciando la hermosa vista, cada uno con su placard, baño completo con mobiliario y sanitarios de primera calidad. Una genuina master suite, absolutamente disfrutable, con un vestidor totalmente compartimentado. En total, son tres dormitorios y tres baños. Este hermoso departamento, además, cuenta con una cochera cubierta para dos autos y una gran baulera. El espléndido edificio también posee una gran variedad de amenities y espacios de uso común. Gimnasio, una pileta climatizada cubierta, piscina descubierta y gran quincho. Personal de vigilancia, las 24 horas. Es verdaderamente un producto de lujo que se destaca por su gran cantidad de diferenciales, lo que representa una eficaz inversión para vivir todo el año. Consulte. Autició este segmento Gustavo Teruel Inmobiliaria. Comuníquese al 451-1889.